Todos los pueblos, la sabiduría del pueblo es el refrán. Cría cuerpo por tu antojo que te sacarán los ojos, pero qué pueblo es Alba que tiene hasta su refrán auténtico de aquí. El que quiera ver el infierno, carratraca en el invierno. Vaya tú por Dios, hace mucho frío. Pues en carratraca Trinidad, cuando iba tu antepasado, el mes de junio, julio, agosto y siempre septiembre, el pueblo hervía en dinero, en fiestas, todo el mundo comía, vendía el del pescado, vendía el del zapatero, arreglaba los tacones, vendía el de las frutas, lo vendía todo, pero hijo mío, a carratraca llevaba el último septiembre y octubre, y aquello era el que quiera ver el infierno, carratraca en el invierno, separaba todo el pueblo. Carratraca viene en peso, se venían las muchachas, servía a Alba y a Málaga. Y entonces resulta que había un pobre zapatero con siete hijos. ¡Ay, qué pena! Aquel hombre ya no podía poner ni una tapa siquiera. Y la hambre la hacía gorgorito. Entonces aquel hombre, con la imaginación que tenía, a la parte arriba del zapatero, había una pobre vieja que tenía una huertecilla y se le había muerto el hijo, un hijo único que tenía. Pero como tenía un guarro, cebao, pues entonces aquel cerdo tuvo que matarlo. El pobre zapatero con el hambre que tenía escuchó por la mañana, ¡ay, bien! Dios mío, se le hacía la boca agua escuchándonos a los gritos, al rato, el olor de las morcillas, ¡ay, por Dios! Y entonces nos había vendido esta mujer, ¿qué va a hacer con esas morcillas solas? Cuando entonces nos había inventado el colesterol, pero esta mujer es malo. Entonces, ¿qué va a hacer esta mujer, por Dios? Y entonces ella pensó, ¡ay, por Dios! Y de las morcillas y los chorizos, aquella no se nos pegó un ojo. Y dijo, ya está, a esta le saco yo el guarro entero. Y entonces, un día que la pobre vieja estaba rezando rosario por el alma de su hijo, el zapatero se subió al tejado. Y entonces... Fingiendo una voz de ultratumba, Dijo, ¡madre! ¡Madre! ¡Hijo de mi alma! ¿De dónde me llamas? Le dijo, ¡del purgatorio! ¡Hijo, y no te mueves! ¡Madre! ¡Madre! ¿Cómo me va a ver si tú no sabes lo que desgasta el fuego del purgatorio? Y estoy que no soy el mismo. ¡Ay, cómo me acuerdo! ¡Cómo me acuerdo de las morcillas que tú hacías! ¡Hijo! ¡Pues el guarro hace dos días que lo he matado! ¿Cómo costumo probar las morcillas? El hijo. Madre, te voy a mandar un canasto con una cuerda. Y tú me mandas las morcillas. Aquella noche, el otro día. ¡Madre! Ahí tienes el canasto. Y la madre le echó todas las morcillas al hijo. ¡Hijo! ¡No te voy a ver! ¡No, madre! Hasta que me reponga. A los dos días. ¡Madre! ¡Hijo de mi alma! ¡Madre! ¡Cómo me acuerdo del tocino meneón! A mí venía el tocino meneón así. De los guarros antiguos. Se llevaba con garbantos. ¡Ay! Toma el tocino. El canasto. El tocino. A los dos o tres días. ¡Madre! Y el salchichón que hacía tú con aquellas tripas culadas tan grandes, tan gordas. ¡Hijo! Todavía está fresco. Pero tú ahí con el calor del purgatorio, que al entrar muy pronto se dará más seco. Los salchichón. Se comió el salchichón. ¡Madre! ¡Ay! Los chorizos. Los rosarios. Los rosarios. Los chorizos de chorizos detrás de otros. ¡Tan buenos! Bueno. Ahí lleva el canasto. Ahí lleva el canasto. Ya cuando al siete días se había comido, el tapatero, sí, se habían comido. El guarro entero, dice la madre, ¡Hijo! Ya te podré. Ya con el guarro te ha comido entero hasta la repuesta, ¿no? ¡Sí! ¡Madre! ¡Madre! ¡Enseña! ¡Enciende el quinqué! ¡Enciende el quinqué por ejumero! Y entonces resulta que la madre cindió el quinqué. Él se desabrochó los pantalones y puso el culo en el jumero. Dice la madre, ¡Hijo! ¡Ay! ¡Que no eres el mismo! ¡Qué ojos tan sartones tan puestos y que la rita es larga! ¡Aplausos!